Hola Sonia Ven y quedate conmigo, dame el corazón Vida mía, estoy muriendo lento en mi prisión Anda, dime lo que sientes, quítate el pudor Y deja de sufrir, escapa con mi amor Después te llevaré hasta donde quieras Sin temor y sin fronteras, hasta donde sale el sol Contigo soy capaz de enloquecer No me importa lo que venga Porque ya sé a donde voy Soy tu gitano, tu peregrino La única llave de tu destino El que te cuida más que a su vida Soy tu ladrón Soy tu gitana, tu compañera La que te sigue, la que te espera Voy a quererte aunque me saquen el corazón Y aunque nos cueste la vida Y aunque duela lo que duela Esta guerra la ha ganado nuestro amor Esta guerra la ha ganado nuestro amor Ven así para tus ojos Para nadie más Siempre voy a estar en tu camino Alma de mi alma Corazón de tempestad Dime por donde ir Después te llevaré hasta donde quieras Sin temor y sin fronteras Hasta donde sale el sol Contigo soy capaz de enloquecer No me importa lo que venga Porque ya sé a donde voy Soy tu gitano, tu peregrino La única llave de tu destino El que te cuida más que a tu vida Soy tu ladrón Soy tu gitana, tu compañera La que te sigue, la que te espera Voy a quererte aunque me saquen el corazón Y aunque nos cueste la vida Y aunque duela lo que duela Esta guerra la ha ganado nuestro amor Y aunque nos cueste la vida Esta guerra la ha ganado Esta guerra la ha ganado Nuestro amor Nuestro amor Soria Saludos Hasta luego Gracias Hasta luego Muy bien cantado ¿Te ha gustado la calidad de esta canción? Entra en karaokemedia.com Donde podrás grabar y compartir tus actuaciones Con nuestro software gratuito Con miles de canciones exclusivas Dos dispon shouting ¿Te 그래 ents고 a nuestro territorio? Tenemos que ver TAC ES ES ES